Los migrantes piden permiso de trabajo en España. El derecho a migrar es un derecho fundamental con el que todas nacemos al igual al derecho a no tener que hacerlo. Consideramos que la frontera española y europea debe ser un derecho de uno, tiene que garantizar la calidad de la vida.